una genial funcionalidad que acaba de agregar teams es la de tener el control sobre los moderadores y los asistentes por un lado los moderadores van a ser aquellos que puedan presentar que puedan compartir contenido y que puedan tener su micrófono abierto desde el inicio de la reunión y los asistentes serán aquellos a los que yo les pueda restringir el uso de la cámara el uso del micrófono por ejemplo si nosotros queremos que desde que entran puedan presentar entonces si yo los invito a la reunión si yo a la hora de crear la reunión en teams los invito a todos aquellos que hayan sido invitados los vamos a poner como moderadores desde un inicio y todos aquellos que hayan entrado con el vínculo y que no hayan estado en esa lista de invitados van a aparecer como asistentes pero normalmente cuando ya iniciamos una reunión todos entran y todos van a estar como podemos ver ahora en pantalla aquí podemos darnos cuenta que tenemos a todos los asistentes de la reunión y no tienen nadie tiene ningún título en particular ningún rol en particular que voy a hacer voy a establecer roles yo quiero que esta persona de aquí se vaya a los asistentes y al convertirlo en asistentes se podrán dar cuenta que ya tenemos aquí arriba moderadores y acá abajo tenemos asistentes ahora yo puedo seguir cambiando el rol a los demás invitados los puedo convertir a asistentes y para qué me va a servir convertir los asistentes bueno pues tenemos aquí arriba una opción muy interesante todos los que son asistentes entiéndase que son personas que no necesariamente van a participar que no necesariamente van a compartir un contenido o van a hablar entonces si yo quiero que las personas se concentren en los que están presentando y yo ya sé quiénes van a presentar y quiénes van a hablar lo mejor es que todas las demás personas sean asistentes y esos asistentes entonces yo les prohíba abrir el micrófono y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma aquí arriba en el menú de los tres puntos vamos a elegir la opción deshabilitar micrófono de los asistentes al hacer esto se podrán dar cuenta que ya se colocó en gris el micrófono y esto a los asistentes les va a impedir poder abrir el micrófono de esta manera yo puedo controlar quienes sí y quienes no pueden usar el micrófono y sobre todo evitar que por error o por descuido abran el micrófono e interrumpan la reunión tienen otras cosas que se pueden hacer que recientemente fueron agregadas es que nuevamente yo a este asistente le puedo habilitar el micrófono lo puedo hacer de manera global permitiéndole a todos el micrófono de nuevo o simplemente a quien yo decida entonces yo aquí voy a decidir que a él le voy a permitir el micrófono y entonces ya va a poder él habilitar su micrófono y hablar también yo puedo deshabilitar la cámara para que no hablen lo puedo anclar para que siempre aparezca arriba en las primeras posiciones también ponerlo en primer plano para que todas las personas lo vean a él lo puedo convertir en moderador para que pueda presentar o lo puedo sacar de la reunión bien también desde acá podremos administrar los permisos podemos descargar la lista de asistencia y por último aquí en esta lista podemos buscar ya sea si queremos invitar a alguien nuevo o si tenemos muchos asistentes en la reunión pues yo quiero solamente buscar a alguien y de esa manera yo voy a poder encontrar fácilmente a esa persona y de la misma forma voy a poder establecer todas las funciones que yo quiera ya por último otra funcionalidad que tenemos nosotros como moderadores es cuando alguien ha levantado la mano podemos darnos cuenta aquí que ya uno de los asistentes levantó la mano y digamos que ya terminó su participación y él sigue con la mano levantada bueno pues yo puedo simplemente dándole aquí al menú de los tres puntos y decirle bajar la mano para que de esta manera ya vemos por hecho que fue contestada su pregunta o su asistencia no te dejes de suscribir en nuestro canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital bueno amigos esto ha sido todo espero haya sido de mucha ayuda les pido por favor nos hagan saber aquí abajo en los comentarios que les pareció el vídeo si tienen algún problema o alguna duda adicional nos encantará poder leerlos a todos y contestar yo les agradezco haber visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click